El defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo se ha pronunciado con ocasión de la lluvia de catalizadores que ha caído sobre la ciudad y que emanan de la refinería de Barranca Bermija. Y ahora en la ciudad está lloviendo diariamente esa contaminación, el catalizador, de verdad que lo que está demostrando es que no existe una voluntad por parte de la dirigencia de Ecopetrol y por parte del gobierno nacional frente a la necesidad de modernizar a la refinería de Barranca Bermija. Ante la situación registrada en este complejo industrial, el líder social ha pedido al gerente de la refinería que renuncie ante la imposibilidad de evitar que toneladas de catalizador caigan diariamente sobre la población de esta municipalidad. Por cuanto aquí cuando un niño nace, nace respirando cáncer. Es la verdad, diariamente está cayendo toneladas de contaminación en Barranca Bermija y las autoridades ambientales no dicen absolutamente nada. Por lo menos el gerente de aquí de la refinería de Barranca Bermija debe tener la grandeza y decirle a Barranca Bermija que va a renunciar porque se ha demostrado la ineptitud de estos funcionarios para sacar adelante a la refinería. Ravelo Crespo enfatizó que hechos como el que se registra con los catalizadores son una muestra palpable de la necesidad de modernizar la refinería de Barranca Bermija.